Hoy vamos a comprar los dos mejores juegos para Android y para iOS de Captain Tsubasa en la actualidad en el mercado ahora mismo en la Play Store o en la App Store Y hoy estaremos comprando estos dos grandes juegos chicos El primero Captain Tsubasa Dream Team, el famoso juego que está por años en la Play Store Y también tenemos el actual juego que ha salido recientemente, precisamente ayer, globalmente Captain Tsubasa Ace Hoy vamos a estar comparando todo, todo el peso, los requisitos de tu Android, de tu celular, los gráficos, la interfaz, la jugabilidad Todo amigo, todo lo que te puedas imaginar, hoy lo estaremos comprobando Y sin más que decir muchachos, yo no me rollo más y empecemos con la comparación para ver quién o cuál es el mejor juego actualmente de Captain Tsubasa para móvil Y vamos a empezar con el peso muchachos, los requisitos del peso para aquella persona de cuánto necesita tu celular para poder instalar estos juegos El primero chicos, Dream Team, empezamos con el Dream Team, en la cual si nos vamos a la aplicación, a la información del juego Tenemos, ni más ni menos de almacenamiento, 3.84 GB de almacenamiento O sea, 3 GB con 800 MB, la verdad que es bastante, casi 4 GB de almacenamiento va a ocupar tu celular si quieres declarar este juego Y ahora vamos con el Captain Tsubasa Ace Y es que a comparación del Dream Team, este es un poco menos pesado Aquí tenemos oficialmente cuánto pesa en el celular, lo estoy viendo del interno 2.35 GB de almacenamiento Es decir que casi 2 GB ni medio, o sea, ni 2 GB y medio ya puedes declarar el Captain Tsubasa Ace Ya, pero Bab, eso yo tengo memoria suficiente en mi celular Yo quiero saber si va a poder jugar en mi celular, boludo, decímelo por favor No pasa nada brother, porque ahora te lo explico Primero, vamos a ver que los requisitos necesarios para poder jugar al Dream Team Ojo va, al Dream Team Los requisitos mínimos del sistema operativo serían de iOS 8.0 o posterior Y para Android chicos sería de 4.4 o posterior Yo creo que hasta un J7 es en la banca espectacular Y ahora vamos con Captain Tsubasa Ace Los requisitos mínimos porque ha habido personas que no podían jugar Probablemente sea por esto muchachos Y vamos a ver el sistema operativo chicos Que tiene que ser Android 6.6 o posterior Es decir, de más de 6 para arriba chicos Puedes descargarlo fácilmente y tranquilamente Ya dependerá mucho tu gráfica y tu chip Si tienes un Exynos, si tienes un Enadrango, MediaTek, Hello Pues amigo Si quieres hacer la prueba de si te anda el juego o no Puedes ir a la misma página Puedes ir a la Play Store Poner Captain Tsubasa Ace Y baja un poquito acerca de este juego Vas hasta abajo hasta el final Y ves si es compatible con el celular A mi me parece que es compatible Así que si No te parece que no es compatible Amigo, no hay caso Y ahora vamos con las comparaciones internas Es decir, el juego mismo Y es que apenas abrimos el juego Ya tenemos nuestra intro de Captain Tsubasa Dream Team Primero vamos a hablar del Dream Team Después del Ace Y así nos recibe el Captain Tsubasa Dream Team La verdad que este juego ya lo he jugado mucho Este juego le he jugado al Ciro también El Ciro se ha borrado No se que ha pasado De hecho, doctor Pero en fin Mira, aquí tenemos la interfaz El menú de Captain Tsubasa Dream Team La verdad que es bastante amplio Bastante, tiene bastante cosas Y es que claro El Captain Tsubasa Dream Team Está hace años en el mercado Y claro Ha sacado actualizaciones Tras actualizaciones Y por eso tiene tantas cosas Diversas cosas Eventos, misiones En la cual te puedes englobar ahí Y todo relacionado al manga Y el Captain Tsubasa básicamente Pero bueno Algo que también tenemos que destacar Es la gráfica O sea, los gráficos Y es que los gráficos muchachos Podemos subirlo al máximo Yo lo tenía en el medio Y lo puse al máximo Y después vamos a ver la magia A ver si mejora esto Porque claro Al tenerlo gráfico en medio Pues un poquito que Un poquito feo se ve Pero igualmente Si puedes ponerlo al máximo Lo puedes poner Y espectacular Y aquí ya le estoy poniendo Una partida De lo que es el Captain Tsubasa Dream Team La verdad que para mi gusto Siendo sincero Yo lo he dicho hace mucho tiempo Cuando he jugado este juego Cuando he subido al canal Pues que la jugabilidad No me gusta para nada Y es que la verdad chicos Si a la de sinceridad O sea, no me gusta para nada Porque no se toca nada de botones Solamente se tocan Para hacer solamente Intersecciones O hacer una acción Que requiera un pase Un empate al arco Una habilidad especial Y nada más No puedes hacer como Un partido normal De un FIFA O algo así Y la verdad para mi Eso baja muchísimo De hecho Los 3.5 De puntaje Bueno De calificación En la Play Store Lo dejan notar mucho Pero eso si Tiene un montón de jugadores De hecho Todo el manga aquí O sea Todo el manga de Captain Tsubasa Lo tienes implementado En este juego Todos los jugadores Que se han visto en la manga Lo tienes aquí Pero eso muchachos A mi se me queda muy corto La jubilidad Vemos como Los jugadores Lo está en modo rápido Lo puse en modo rápido En la cual Tienes que tomar Ciertas acciones En la cual Puedes entrenar Un buen pase O un buen Pase errado Y la verdad Que eso a mi Yo quiero jugar más Si tengo que jugar un juego Yo quiero mover A los personajes Quiero jugar a los personajes Y es que esto Captain Tsubasa Dream Team Chicos No me lo da Y ahora si Vamos con la interfaz Vamos ya con el juego interno De Captain Tsubasa Ace Es que no recibe A los Ray of the New Champions Yo no se que le pasa Pero es parecidísimo Al Ray of the New Champions A lo mejor es Casi una copia Pero es que así No recibe chicos Con una portada Bastante espectacular Donde ya vemos Que se puede elegir Servidores Si estas en Sudamérica Europa Asia Lo que tu quieras Y estamos en la interfaz Esta es la interfaz No voy a engañar Al tema gráfico Tema detalles Pues si me gusta más El Ace La verdad que Captain Tsubasa Ace Tiene muchos más detalles Pero claro Vemos el menú Y tiene muy pocas cosas ¿Por qué chicos? Porque el juego Se ha lanzado recientemente Tenemos muy poco evento Torneos Y la verdad que se queda Un poquito corto Pero no tiene nada Que envidiarle De hecho Tiene casi la misma Cantidad de cosas De menú Del Captain Tsubasa De Dream Team Pero si Eso si chicos Si tu le entras Pues no No tiene muchas cosas Ya que claro Salió recientemente A medida que vaya A avanzar en el juego Va a tener más actualizaciones Más recompensas Más eventos Y pues si La verdad El menú de cosas Y es que Vamos a esperar eso Pero es que ya En la portada chicos O sea Ya en el menú Está muy bueno Amigo O sea Tenemos ahí También para jugar El modo historia El modo camino Como modo Liga Sabes Tiene un modo También 5 vs 5 Que está muy bueno Y aquí Tenemos la parte gráfica Y es que La parte gráfica Puedes subirlo Al máximo Vamos a subirlo Al máximo Para ver Cómo se ve El juego Realmente potenciado A todo su máximo Yo no tengo Un solar iPhone 12 3 Pro Max Así que no No esperen ver El ultra La gráfica A lo mejor En otros solares Con la alta gama Pueden verse El ultra Pero yo Lo tengo en alto Y para mi ya Se viene Espectacular Y vemos el gameplay Chicos Miren el gameplay Esto si que A mi me gusta Esto es lo que Me ha dejado Flipando No Lo siguiente Miren Miren La jugabilidad Como es Tienes un control Un mando Para poder mover A los jugadores Tienes los controles Para lanzar habilidades Para dar pase Para tirar centro Para bloquear Para refalar Todo chicos Es espectacular La interfaz La jugabilidad Es otra locura Es como si estuvieras jugando Al Riot Of The New Champion O si quieres más A un FIFA Mobile Y es que tiene los controles De un FIFA Mobile Y tu tienes toda la acción Posible que hacer Y solamente Pisas 2 Llega Yo no entiendo nada La verdad que el juego Sinceramente Me ha pegado mucho Me ha flipado He estado jugando Fuera de grabación Porque realmente Me gusta disfrutar los juegos Fuera de grabación Y la verdad que me lo estoy pasando Bomba Estoy mejorando muchísimo Porque al principio Era un PLL Pero miren 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 los gráficos Miren cada acción Que toman Se ve una animación Pero muy buena Hasta los arqueeros Tienen animación Reservada O sea Morikaki Los arqueeros Mejores arqueeros Tendrán animaciones Muy espectaculares Ya mucha gente La habrá visto Y es que este juego chicos Es la bomba De hecho creo que he escuchado He visto que es El top 1 de juegos Creo que en deporte O algo así Así que Es el número 1 chicos No hay discusión Yo creo que al que le gusta Captain Tsubasa Al que le gustan los juegos Viene de la mano Estos dos ¿Por qué? Porque tiene jugabilidad Tienes para que tú Haga las acciones Y tú quieras hacer Lo que tú quieras Con los jugadores Y también Tiene Captain Tsubasa El fiel al manga Que todavía no salieron Creo Lo repetido capítulo De la nueva temporada Que está saliendo Captain Tsubasa Pero muchachos Créanme que pronto Lo sacarán Porque este es un juegazo Miren la jugabilidad Yo lo estoy jugando Ya le dije Esta es opinión Solamente mía A ti te puede gustar El Captain Tsubasa Dream Team O te puede gustar más El Captain Tsubasa Ace Pero para mí chicos El Captain Tsubasa Mejor al día de hoy Es el Captain Tsubasa Tiene todo Pesa menos Tiene mejores gráficos Tiene mejores jugabilidad No está O sea No tiene tanto al manga Pero chicos Tiene muchos Mucho contenido para jugar Tiene un 5x5 Que está espectacular Tiene torneos Y la verdad Que chicos Se queda como en el primer puesto Y el mejor juego actualmente Que ya tiene 4.3 de estrellas En la Play Store Más de 500 mil descargas Quien no quiere algún juego así Así que Mi bonita final Es que el Captain Tsubasa Ace Es el mejor juego actualmente De Captain Tsubasa En la Play Store Y en App Store Solo voy a dejar una posdata Y es que el Captain Tsubasa Ryan the New Champion Ese juego no entra ¿Por qué? Porque es para PC Así que si tuviéramos que hablar de PC Tendríamos que hablar En otro ámbito Así que nos vemos en el próximo capítulo Soy Bap Y hasta luego